Estuve escuchando ya unas declaraciones de Milley, un presidente que está totalmente alienado, una persona que dice cosas incoherentes como que nosotros hicimos una ley que afecta el 60% del PBI, 360 mil millones, un disparate total, una persona que yo digo que está para el psiquiátrico. En la reunión que tuvo Milley con su equipo económico, digamos, viendo las votaciones en el Senado, dijo, sugirió, van a querer venir por el juicio político, por el tema de los dos tercios. ¿Ese es un escenario probable o está descartado? No, yo no descarto nada porque este tema de energía nuclear es grave. Vos ves que están queriendo privatizar, que está especialmente prohibido el tema. Y están hablando de privatizar energía nuclear. Pero son dos cosas distintas, energía nuclear que juicio político. No, 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 pero están haciendo cualquier cosa. Están haciendo cualquier cosa con la deuda pública del país, están haciendo cualquier cosa con el tema energético, están haciendo cualquier cosa con... Bueno, así que yo no descarto nada porque es una persona que está demostrando que tiene una inconsistencia que está para el psiquiátrico. Así que bueno.